Hoy vamos a hacer un video alistándome porque voy a ir a una fiesta. Me quería llevar esto pero está muy frío, entonces me voy a dar pantalón, pero también me voy a hacer un maquillaje a la cara, todavía no sé cómo, porque no soy muy buena para maquillaje, pero esto me van a acompañar en lo que es getting ready with me. ¡Jayamón! 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 ¡Y dónde hablas! ¡Jayamón! 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 Al instante que mis ojos te miraron, esa gotita dulce se me antoja siempre pa' estarla besando, la madrina tú. Al ponerme a trabajar, bromeando con mamadas, los viajes listos están, el doce a ti me acompaña, si me voy a descansar, aquí mismo traigo vacas, la lealtad es peor real. Y no me ando con jaladas, pero si usted se da que rayadas a todos, siento de frente que no hay miedo a salarle, se colea con fuego, siempre ande que no se, acá está mentira, si lo vejo bien. Aquí traigo un rique, siempre me saca de los apuros, es como traer un acto, duerme ande, y de ahí me necesito el cuidado, desde que empecé listos para andar en el patrullaje, con el paisa firme siempre ha de cuidarme. Aquí tu viejo que la diálogo sabe bien. A tinta y burrice, siempre me saca de los apuros, es como traer un acto, es como traer un acto, es como traer un acto, de ahí me necesito el cuidado, me invadí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Uy! ¡Ve a crear esto! Y esto es muy real, se me atrasó a tu arrojurelado Y con la ciudad, soltiendo las piernas del mercado Y esto es muy real, no hay razón para me alejando Y esto va para donde es que se quiera en ese mercado del metal Aquí seguimos y nos quedamos abriendo Y esto es muy real, se me atrasó a tu arrojurelado Que el dinero de las personas El tiempo abre al igual que muchas cosas Te das confianza para que puedas demostrarle Que tú eres otro componente de las calles El último que para mí es muy importante Si traes piscinas de la grande entre los grandes No vistes pie a tu belleza, tu fiel limón Y el carnet randy te va a quitar mucha sangre A la noche o verán, la inocente si los perdonamos Y el grupo ideal, te matan por un puro dorado Y tengo un canal, es el justiciero del comando Y el somo real, hay la somata al licuando Siempre a todo alcanzamos No hay maquillo, solo cuando vuelve a salir Pero siempre estoy en la escuela o en la que lo hablo solo no sabe No, no maquillo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y luego como me voy a poner un poquito de límite así es como se ve mi maquillaje bueno no me quedo tan mal vamos a ir a una fiesta y son como las 9 de la mañana y ahorita van a venir por nosotros pero yo tengo hambre so make sure que asegurense de que le den like y se suscriban para ver más videos y obviamente con mejor edición así voy mejorando si queremos ir y que nos salimos y y No, no, no. 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 Frijoles, puercos, is a word in English, right? Frijoles, puercos, 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 puercos. Hey guys, welcome back to my channel. My favorite foot is... Christian, he was... He was... Hey guys, she's my mom. She was like me when she was like me when she was 15 years old. I don't know if she was 15 years old. I don't know if you guys understand me. jewe親 with me, she was like for a handsome man, she's like my wife and I was like me when she was 15 years old. Ya llegué a mi casa y solo ahorita lo voy a hacer es desmaquillarme y me baño y me apuesto a dormir. Ojalá que les haya gustado este video, la verdad que me dio un short de segundo, aventaron el pastel, de hecho yo me iba a meter a aventarlo pero cuando se aventaron todos yo dije no hombre no lo voy a hacer, me iban a ahogar, entonces me salí y pues denle like y suscríbanse a este video, les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan y adiós.